bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal productividad digital en este vídeo les voy a presentar dos ocasiones que se basan en inteligencia artificial para crear o para acelerar el proceso de creación de presentaciones y no quiero que vean esto como alternativas a powerpoint que si tiene herramientas construidas para la presentación de diapositivas y todo eso pero sigue sin igualar todo el ecosistema de las aplicaciones de office que microsoft ha ido pues construyendo unos años estas herramientas son recientes y pues están implementando poco a poco nuevas nuevas e innovadoras opciones que vale la pena verlas ok entonces te voy a presentar estas dos aplicaciones son completamente gratuitas claro que tienen algunas limitaciones y sus versiones de pago y en este vídeo nada más te voy a presentar qué es lo que puedes hacer con estas dos aplicaciones pero si quieres adentrarte un poquito más quieres profundizar y aprender cómo se usan de manera avanzada te recomiendo que visites el link en la descripción donde te voy a dejar tutoriales bastante extensos de estas dos aplicaciones en mi plataforma ok entonces vamos a empezar vamos a dirigirnos a nuestro navegador donde vamos a tener que ingresar a estos enlaces la primera aplicación es gamma.app una aplicación bueno ambas están construidas en inglés pero desde ya te voy diciendo que puedes traducirlo con cualquier navegador de internet y sus funcionalidades de inteligencia artificial hablan todos los idiomas eso es lo bueno de todas estas herramientas de inteligencia artificial todas hablan prácticamente todos los idiomas así que por ese aspecto no hay mucho problema entonces en gamma.app vamos a hacer un clic derecho en cualquier parte en blanco y vamos a buscar la opción traducir al español yo estoy utilizando microsoft edge por eso es que me sale así probablemente tú estés utilizando google chrome es el navegador más usado aunque te recomiendo este pues ahí vas a encontrar lo mismo haces un clic derecho y traducir al español y así de sencillo así de rápido ya tendremos toda la página web construida en español entonces qué es lo interesante de esta herramienta y de hecho aquí nos muestra un vídeo bastante ilustrativo bastante visual de todo lo que podemos lograr simplemente dándole una instrucción a esta herramienta y esta es la gracia de estas dos aplicaciones que simplemente diciéndoles sobre qué queremos que cree nuestra presentación lo va a hacer va a crear visuales va a crear texto va a crear gráficos tablas etcétera etcétera como te puedes dar cuenta en este vídeo de presentación pues estamos teniendo aquí algunas diapositivas y podemos seguir dándole instrucciones así que vamos a ver cómo se utiliza y para eso vamos a tener que registrarnos yo ya lo hice pero simplemente haces un clic en este botoncito y te llevará a una ventana como esta para que crees tu cuenta ya sea con tu correo o puedes utilizar tu cuenta de google yo ya me he registrado así que voy a utilizar la opción de iniciar sesión iniciar con google y voy a seleccionar mi cuenta ok entonces esperamos unos segundos y ya estamos dentro como te puedes dar cuenta ya he estado ensayando algunas cositas por aquí lo he estado mostrando también en el super curso de powerpoint estrenado recientemente aquí en el canal puedes ir a echarle un vistazo después y pues aquí ya tenemos la interfaz de lo que vendría a ser la aplicación gamma.app como se puede dar cuenta es una interfaz bastante minimalista muy diferente a la que podríamos observar en powerpoint pero de todas formas no es nada complicado de utilizar para empezar cuando nosotros creamos una cuenta en gamma.app empezamos con 360 créditos lo puedes ver por aquí en la parte izquierda tenemos 360 créditos y si queremos créditos ilimitados tenemos que suscribirnos a un plan pro que cuesta 16 dólares al mes y qué son estos créditos bueno son básicamente una moneda que nos va a permitir crear presentaciones utilizando inteligencia artificial porque recuerden que la inteligencia artificial cuando se trata de generar cosas generar contenido necesita cierto poder de procesamiento especialmente con las imágenes o los vídeos así que aquí es donde se va a consumir estos créditos cuando te quedes sin créditos pues estas funciones de inteligencia artificial ya no van a estar disponibles así que si quieres tener más créditos puedes pagar o puedes invitar a un amigo con este enlace este enlace te lo voy a dejar en la descripción para que recibas 200 créditos adicionales y por supuesto yo también voy a recibir 200 más si quieres puedes hacer esto invitar a muchos amigos y vas a tener créditos ilimitados de acuerdo entonces vamos a ver ahora si la herramienta vamos a crear una presentación desde cero con este botoncito y vamos a crear desde con la primera opción ok entonces aquí vamos a traducirlo nuevamente clic derecho traducir al español y que me dice hola louis soy tu socio de diseño de inteligencia artificial que te gustaría crear hoy en este caso pues vamos a utilizar presentación no vamos a ver las otras opciones quiero crear una presentación vamos a poner aquí un tema y se me ocurre de hecho nos está mostrando aquí algunas ideas vamos a utilizar psicología del color está bien y aquí ya tenemos un esquema que nos está generando automáticamente esta herramienta psicología del color significado de cada color influencia del color en las emociones y el comportamiento humano etcétera etcétera como ves la inteligencia artificial si hace muy buen trabajo por lo menos con este esquema con esta estructura porque estos temas de los que está hablando son muy relacionados o van muy acorde con el tema principal que es psicología del color así que vamos a darle a continuar aquí te muestra cuántos créditos te va a costar esto así que bueno vamos a darle a continuar y ahora tenemos que escoger un tema vamos a seleccionar uno de estos temas me parece que este va a estar bien bueno esto si esta opción vamos a darle a continuar y listo ahí ya nos está generando la inteligencia artificial nuestra presentación vamos a darle a unos segundos para que lo termine y vamos a ver cómo queda listo ya está vamos a ver desde el principio qué es lo que nos está mostrando dice la psicología del color el color es una herramienta poderosa en el diseño y la publicidad aprende cómo utilizarlo correctamente para provocar emociones específicas y lograr un impacto duradero en tu audiencia excelente de esto está muy bien redactado vamos a ver aquí el significado de cada color esta es la segunda diapositiva aunque aquí en esta herramienta no se trabaja con diapositivas sino con tarjetas y bloques dice el significado de cada color rojo azul amarillo verde tal vez aquí podría trabajarse mejor vamos a seleccionar esta este contenido y vamos a hacer un clic en este botoncito que dice editar con ya vamos a hacer un clic acá y tenemos varias opciones para modificar lo que estamos viendo en este caso yo necesito que sea un poquito más atractivo y en un panel lateral nos va a mostrar cuál es la opción propuesta en este caso no ha cambiado mucho sólo ha cambiado un poquito la la redacción pero lo que yo quiero es que esto sea un poquito más visual así que vamos a poner aquí añade iconos a cada color de acuerdo vamos a darle eso espero que me entienda qué es lo que quiero y vamos a ver cómo lo resuelve dice ok intentaré agregar iconos a cada color vamos a ver si lo hace correctamente vamos a esperar unos segundos y bueno no está haciendo un gran trabajo digámoslo así vamos a poner en vez de iconos vamos a poner emojis está bien tal vez con algunos emojis de cada color sea suficiente vamos a ver dice ok intentaré agregar emojis a cada color vamos a ver qué tal lo hace perfecto ahora sí eso es lo que quería bueno más o menos y lo está haciendo muy bien solamente con la instrucción como te puedes dar cuenta vamos a continuar esta es una forma de editar nuestras diapositivas entre comillas pero por supuesto que también podemos hacerlo manualmente ahora si quieres te puedes detener a ver todo el contenido que ha hecho puedes iniciar la presentación con este botoncito con este botoncito e ir pues alternando entre diapositivas que de nuevo te indicó que estas no son diapositivas y no son tarjetas no se trabaja de la misma forma que powerpoint pero por supuesto que vas a poder también exportar esta presentación vamos a hacer un clic en este en estos tres puntitos vamos a exportarlo y vamos a exportarlo como powerpoint le hacemos un clic ahí esperamos que se genere el archivo powerpoint y lo vamos a estar probando perfecto ya está ya se ha descargado nuestro archivo vamos a abrirlo para ver cómo ha quedado y aquí lo tenemos vamos a habilitar la edición vamos a ver nuestra presentación y como te puedes dar cuenta aquí en powerpoint todo esto es completamente editable a pesar de que ha sido generado en una herramienta externa todavía podemos hacer uso de las herramientas de powerpoint para poder traducir o para poder modificar todas estas diapositivas de acuerdo algo súper sencillo si tienes algún tema en particular en este caso psicología de color simplemente le indicas que quieres una presentación sobre eso le puedes decir también cuántas diapositivas le puedes dar los subtemas y esta inteligencia artificial te lo va a generar ahora sí vamos a pasar a la siguiente herramienta que es dectubus.com y cuál es la diferencia con gamma.app bueno básicamente es la interfaz los precios y cómo trabaja esta herramienta también aquí vas a ver que tienes dos tipos de precios uno que está 5 dólares al mes y otro que está 30 dólares al mes nuevamente aquí estamos trabajando con créditos para que podamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y en este caso a pesar de que estés pagando te limita los créditos no en gamma.app los créditos eran ilimitados si empezabas a pagar y en este caso pues ya te está limitando incluso en el plan más caro así que a tenerlo en cuenta vamos entonces a dectubus y vamos a crear aquí vamos a poner el mismo tema ok para ver cuál lo hace mejor vamos a poner psicología del color vamos a generar la presentación y en este momento nos va a pedir que nos registremos o iniciemos sesión yo ya me he registrado así que voy a iniciar sesión con mi cuenta de google y ya estamos dentro y como toda aplicación de presentaciones pues vamos a encontrar un montón de presentaciones o de plantillas para que podamos utilizar entonces vamos a crear con inteligencia artificial vamos a crear una presentación de psicología del color y en este caso te vas a dar cuenta que nos da una serie de preguntas que van a direccionar más o menos hacia quién va dirigido esta presentación aquí como te puedes dar cuenta quién es tu audiencia juicio audios y aquí podemos seleccionar entre estas opciones diseñadores gráficos y de interiores publicistas y especialistas en marketing psicólogos y terapeutas emprendedores estudiantes vamos a ir por el lado de psicólogos y terapeutas ya que creo que por ese lado se ha ido la presentación de gama punto a y aquí ya vamos viendo algunas diferencias no es cierto gama punto a te hace una presentación muy generalista y en este caso pues nos está preguntando hacia quién va dirigido nuestra presentación entonces vamos a la siguiente vamos al siguiente paso y aquí si no sabes inglés de nuevo te repito puedes hacer clic derecho y traducir al español cuál es tu objetivo para esta baraja bueno dice baraja pero se ha traducido mal de que también se puede traducir como presentación cuál es tu objetivo para esta presentación dice educar a psicólogos y terapeutas sobre la psicología del color y su impacto en las emociones y el comportamiento humano proporcionar estrategias y técnicas prácticas crear conciencia sobre la importancia bueno vamos a quedarnos con la primera y vamos a la siguiente quiero que sea una presentación de unos 25 minutos esto va a determinar la longitud de nuestra presentación y vamos a seleccionar una plantilla vamos a seleccionar una plantilla por ejemplo creativa de acuerdo ya que estamos hablando de color vamos a generar la presentación y vamos a esperar unos segundos porque de nuevo la inteligencia artificial tiene que trabajar muy bien ya estamos aquí y nos ha trasladado a la interfaz de dectopus en donde vamos a poder editar las diapositivas que nos ha generado y en este caso si estamos hablando ya de un formato de diapositivas en el que vamos a poder insertar pues elementos en el que vamos a poder trabajar con elementos de texto y estos elementos no son como en powerpoint que podemos modificarlos directamente no es cierto aquí por ejemplo si yo creo un cuadro de texto desde aquí lo puedo editar sin embargo aquí en la aplicación todos los elementos que encontremos en nuestra diapositiva van a estar en el panel lateral y dentro de esta interfaz vas a poder encontrar aquí algunos puntitos en donde seleccionando los vas a poder modificar el diseño de esta diapositiva en particular en este caso nos ha generado tres ideas no es cierto tres posibles formas de presentar esta misma diapositiva vamos a dejarla ahí y vamos a la siguiente diapositiva dice introducción podemos añadir una imagen vamos al propósito de la presentación dice presentar el propósito de los objetivos de la presentación sobre la psicología del color aquí hay mucha redundancia esto tiene que revisarse y de todas formas incluso con gama punto a cualquier presentación cualquier contenido creado o generado por estas herramientas tiene que revisarse ya que no es seguro para nada de que nos esté dando información correcta así que hay que revisarlo de todas formas aquí tenemos muchos más diseños para escoger no son digamos muy diferentes unos de otros vamos a quedarnos con este o este acá y vamos a continuar y así tenemos toda nuestra diapositiva como te puedes dar cuenta visualmente no es muy atractiva pero en términos de contenido sí que nos puede dar algunas ideas entonces ya depende de ti juzgar cuál lo ha hecho mejor cuál tiene una interfaz más intuitiva más editable esto de todas formas lo podemos también empezar a reproducir desde aquí en una nueva pestaña en este caso y pues esto de todas formas también ya vamos a poder exportarlo como una plantilla de powerpoint aunque esta es una funcionalidad de pago no podemos hacerlo a menos que nos suscribamos a uno de sus planes y ya desde ahí yo creo que ya te puedes ir dando cuenta cuál de estas dos aplicaciones es mejor a mí particularmente me gusta más la interfaz de gama punto app que tiene tarjetas que tiene bloques y que podemos editar mucho el contenido generado con herramientas que ya están construidas directamente en esta aplicación ok entonces esas han sido las dos aplicaciones basadas en inteligencia artificial que te van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo en la creación de presentaciones recuerda que vas a encontrar tutoriales más extensos en la plataforma productificados punto com en el curso de inteligencia artificial para todos recién estoy empezando este curso voy a ir agregando cada vez más contenido así que no te lo puedes perder nos vemos en la próxima hasta pronto